Entonces ya se preparó lo que fue la pinturita, la pinturita, todo bien, ahorita ya solo pues va a cumplir el reto más que todo de lo que es cumplir, ya pues hoy va a convertirse en morado. Allí sí que cuando entró a jugar, cuando entró a jugar, para ponerle acá, aluminio, no porque ese ya no es decolorante, ese ya es color, claro las puntas creo que va a alcanzar, no creo, lo que pasa es que ese hay que mezclarlo todo Tati porque ese como es color no es como el decolorante. Está bueno porque se mete ahí, ve, perdimos los cepillos, el verde, yo me recuerdo que allí quedó uno, así como hemos barrido y lo hemos llevado. Bueno, no, pero con la mano estaría mejor, mejor solo agarrarlo así y así lo sirve. Porque así se veía mejor, así como estoy echando crema. Eso, así, eso y que abunde, que abunde. Bueno, vamos a ver cómo le queda ese color a Ralo. Por eso dijimos, ahí sí que pues el que entra a jugar tiene que cumplir con todo y después ya pues. Yo también quiero meterme un reto. ¿De qué? ¿De pintar el pelo también? ¿De pintura? Y le come el pelo el espollo. ¿Ah? ¿Ah? ¿Vos hambre tenés? Que se come luego el pollo y el pelo. Ahí sí me quedo, ahí sí no hago nada. Ahí mejor ni hablar. El que pierde se mete un tonel con agua. Con agua, bien fría, de verdad va. ¿Con caliente? ¿Vamos? ¿Con caliente? ¿Qué a tu mena son para pelar pollo? Toda la piel se te va a caer, hermano. Sería con agua fría para el pasto y la tienes que delatar. Echale bien, amor, echale bien. Y rápido porque si no se va a secar. Tiene que hacer rápido. Vamos a ver entonces. Es la pama chan. Es la pama chan. Es la pama chan. Antes entraba, ¿verdad? ¿A dónde? Era la nena. La nena era. A las 3 de la tarde entraba la nena. Ta-tán. Todos los días. Bueno, entonces vamos a continuar nosotros aquí pues haciendo eso. Haciéndole eso a Lalo. Pues él también ya había dicho que quería echarse un poquito de eso. Bueno, quería cambiar de color de pelo. Y pues nosotros ahí pues hicimos unos retos y de una vez pues dijimos ahí sí que pues. Solo cumpliéndole los deseos porque a Lalo nunca así de pintar de su pelo. No, a Lalo. No tienen esa armonía. Pero bueno. Porque yo también paseo ese tiempo. Kati y ahí me hecha un poco de ese, ¿eh? ¿De cuál? ¿De cuál querés? De ese que tiene. Ah, le gustó ese color. A tu. Ese. ¿Querés de ese color? ¿Querés de ese? Sí. Vamos a echar el que le eche a la Kati. Entonces de una vez que te eche yo le iba a echar ese otro, pero abajo, a Lalo. Ajá, porque fuera de dos colores. Aquí ve. No, hombre, ahí no. Abajo. Y ve esta parte de acá, sí. De aquí ve. Ahí está. ¿Va a parar que Julio quiere esta o la vamos a, ya no vamos a agarrar aquí? Abajo, amor, abajo. Acá. Ajá, ahí, ahí. Vas a ver que va a quedar bien chilero el de Lalo. Ya no se le va a ver. El de Lalo es moradito. Esa sala es un tiempito que tarda este color. Ajá. Eso como es forma solo de tinta, ¿verdad? Y después le va a quedar igual, vas a ver. Después vamos a... Ah, vamos a mostrarles cómo quedan después de todo. Ah, entonces. Vamos a dejar este video por acá y continuamos en el... Ah, no, continuamos en un ratito porque, ves. Ahí le vamos a mostrar cómo quedaron. Porque también le van a echar a Julio. Julio también quiere. Ajá, entonces echarle un poquito. Ya no iba. Igual yo, pues, yo también me lo voy a pintar y, pues, ahí, este... Esperen ese video. Nos pintamos todos de un solo color. Ah, de verdad, va. Ah, de verdad, va. Nos pintamos. Celeste. Todo de celeste. Ah, va, por ahí. Celeste, no. Sería verde igual que la bichota. Sería de color de Ander, ese. Ajá, ¿y ese es? Mejor rojo. No, ese no. Mejor peor. Bueno, dejemos... Mejor nada. Continuamos con este video en un ratito. Allá cuando, este, ya el color les haya agarrado bien, bien, bien. Ahí te lo echamos. Y les quede bien chilero. Vemos, amigo. Ah, sí, ahí yo ya, Julio. Yo una vez le poné aquí. No me van a echar a la cara. No, hombre. Tú, mera, el de Julio es bien tieso el pelo, ma. Sí, el de él está bien. ¿Van a ver? ¿Van a ver? ¿Van a ver? Tú, mera, el de este. Puro, puro pais. Yo que gano, yo pasé pillado. ¿Qué se echa en su pelo? ¿Qué se echa en su pelo? Gelatina. Gelatina. Por eso. Ah, ¿y ustedes igual? No, lo que pasa es que siempre hay tu mera, pero muy grande, tu pelo, o la, vos, Julio. Bueno, miren cómo le ha quedado esa ahí. Pero vamos a continuar en un momento. Amigos, entonces continuamos ya aquí en lo que fue, en lo que es, este, a lavarse ya la cabeza. Bueno, lávense la cabeza para, para enseñarlo después. Así como, pues, no lo vamos a enfocar todavía, si no lo puede, así como, pues, ahí solo echarle agua, ¿no? Con las manos, nos vamos a llevar. Ahí, 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 ahhh, pues, ya lo enfocado. Ahí está, ya. Ahí está, ya. ¿Qué tal no le queda igual a la sangre? Está, hasta, hasta, hasta. No sirve. Ah, no sirve. Sí, es cierto. No sirve, miren cómo está. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya se me quiere bañar una vez Gracias ¿Está en un lado? ¿Está en un lado? Azul, azul Azul, azul ¡Ah! ¡Está chifero el color nito! ¡Está chifero! ¡Está chifero el color rosado! ¡Está chifero el color rosado! ¡Candy! Hoy va Lalo Bueno, Lalo en sí es cumpliendo el reto Ahora Julio, porque él quería ¡Ah! ¡Ah! ¡No lo hagas así, Lalo! ¡Todo fue Lalo! ¡Todo le tiró a ella! ¡Todo Lalo! ¡Mero lo pintaba! El de Lalo ¡Sí, agarró! ¡Sí, agarró! ¡Sí, agarró! Bueno, ahorita anda secártelo Y nosotros vamos a mostrarles ahí a los suscriptores cómo quedaron A ver qué color vamos a ver Allá hay un trapo, mira ¿A qué trapeador? ¡Ajá tú! Ahorita solo se va a quitar esa, dice Ah, va Solo se va a quitar esa, entonces vamos a Sí, porque una verdecita carga y está muy buena y esa quiere manchar Ajá, y vos le dije, mejor anda quítate esa la que cargas puesta ¿La que queda manchada o no? No, no, no ¿Cómo es negro? ¿Ya se le lavó? ¿Ya se le lavó? ¿Ya se le lavó? No, no, no queda manchada el láp... Ahorita solo va a faltar Tancho Sí, es cierto Ay, sucio tu playera, mira Esa no sale ¿Ya vio? Queda toda Ajá, va a quedar en aquellas, entonces Bueno, ahorita falta el mío, pues, de que, pues, muchos estaban diciendo Estaban diciendo por qué no se pintan el pelo ustedes Este... Yo sí me animo, pero yo voy a pensar que como soy morenita esa vez se me va a... Ajá Y a mí sí me gustan todos los colores, como va a mentir Yo una vez me eché un rojo, me miraban bien, pero bien, morena Y yo me conocí Ah, va, ¿ya vienes ya? Sí ¿Así venía atrás? Ahí está Va que sí, ese Julio está chileno No, cómo se llama en Castalle ¿Sabes, Loro? ¿No? ¿Vos vas a ver? ¿Es este el colores? ¡Casi igual! Ah, ¿no es Casi iguales! ¿Cómo vas a encontrar? Pónganse aquí los dos Sí, pero en ese, mira, canche Pónganse aquí los dos ¿Y vos querías canche? No Bueno Bueno amigos, entonces ahorita les vamos a presentar a los dos Ya Les vamos a presentar a los Pinky Blinders Así es Bueno, ahorita si No, Julio ya, de verdad Ya, ya, quítate el hambre Ya, ponete los dos ahí juntos Los dos Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí los dos juntos Ahí, ahí, ahí Esperate, no hombre, así No hombre, así no Ahí está, ahí está Bueno, entonces Les presentamos a Julio y a Lalo ¿Van a ver? Ahora son las Kardashian ¿Van a ver? No hombre Julio, van a ver De verdad No hombre, así no Espérate, espérate Espérate, espérate Y ahí está Ahí está, vamos a ver Julio Ahí está, mira, mira Sinceramente que... De verdad que se ve bien ma No se ve mal Y el de Lalo ¿Van a ver? El de Lalo que se ve bien Sí ¿No se ve mal? Y el de Lalo, ¿cómo lo mirás? Ahí ¿Ah? Mira, Julio es el que está diciendo ahí, mira Pues ahí, joder ¿Mira en mano cómo ha estado? ¿Ah? Ah, pero es que eso ya te va a salir Pero bueno Entonces Vamos a dejar este video por acá Y pues este fue el cambio De look Bueno, de Lalo fue porque Había perdido, va En sí, pues él Él perdió ahí en el En lo que fue del ¿Cómo? En el juego, va Ahora Julio porque Pues quería lucir otro cambio de look Para las chicas, ¿Van Julio? Una chica que me mira más guapo Un guapito ¿Y dirá cómo le hace? Guapito ¿Y dirá? Guala ¿Cómo te van a decir? ¿Cómo te van a decir? Guapito 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 te van a decir Ya no te van a decir canchito va Sino que ahora Y a vos Lalo, ¿cómo te van a decir? ¿Se va bien? No sé Ah, la verdad A un lado Bueno, entonces Vamos a dejar este video por acá Y pues este ya Y cumplimos ya lo que fue el reto Entonces Nos vemos hasta la próxima amigos Adiós Adiós este Pinky No es Pinky cerebro Nos vemos hasta la próxima Adiós